El vicegobernador de la provincia, Manuel Falcón Hernández, realizó un primer balance del cumplimiento de siete esferas en los programas estratégicos de la economía y las obras sociales. En el encuentro destacó el análisis de la perspectiva de avance en la política de la vivienda, donde se detectaron como dificultades principales la escasez de cemento y contratiempos con la carpintería. Falcón llamó la atención para efectuar la rápida respuesta a las situaciones de viviendas ilegales en el territorio y a las deficiencias que persisten desde el paso del huracán Sandy en 2012. Con respecto a la marcha de la cosecha de café, las estadísticas estiman el logro del plan en los municipios de segundo y tercer frentes. El inicio de las jornadas de acopio de la variedad robusto favorecerán el pico de recogida de la presente zafra cafetalera en los próximos días. Arlene Lavañino, Canal Cubano de Noticias.